El presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, hizo un llamado a los partidos y actores políticos a respetar las reglas del juego democrático y a los ciudadanos a acudir a las urnas a emitir su voto con libertad. Las campañas han concluido y ahora es el tiempo de la ciudadanía para que con sus votos decida el futuro político de sus entidades. En conferencia de prensa, el presidente del INE y los consejeros electorales afirmaron que han asumido la responsabilidad de funciones que la Constitución y las leyes les confirieron para que la renovación de los poderes públicos se den con equidad, imparcialidad y en contiendas auténticas. En síntesis, está puesta la mesa para que el domingo 4 de junio se recree la democracia en paz y con absoluta libertad. Las autoridades electorales cumplimos con nuestras responsabilidades para que la competencia electoral por los poderes públicos en Coahuila, Nayarit, Estado de México y Veracruz se dé con estricto apego a las disposiciones constitucionales. En este sentido, informó que el INE capacitó a 238.525 ciudadanos que recibirán y contarán los votos en las 34.075 casillas que se instalarán, que se mantuvieron reuniones con los institutos electorales locales para disipar dudas sobre la aplicación del reglamento de elecciones que por primera vez se aplicará en un proceso electoral. Asimismo, informó que en el caso de Nayarit y Veracruz, el INE ejerció su facultad de asunción para realizar y operar el programa de resultados electorales preliminares y el conteo rápido en Nayarit. En materia de nombramientos de representantes de partidos políticos en casillas, detalló que se tienen 96% de los nombramientos en Coahuila, 91% en el Estado de México, 84.1% en Nayarit y el 89% en Veracruz. Finalmente, enfatizó que los resultados preliminares, así como conteos rápidos y resultados de cómputos distritales, se darán a conocer en cada entidad por la autoridad local correspondiente. Es por ello que el Consejo General del INE no sesionará el próximo domingo 4 de junio, aunque sus integrantes seguiremos muy de cerca el desarrollo de la jornada electoral. Con información de Susana Cerezo, Notimex.